El sufrimiento Comencé a hacerme preguntas ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? A veces la razón de ser de la oración no es responder nuestras preguntas sino ayudarnos a atravesar por los momentos difíciles Hay temporadas y situaciones en las cuales nos hacemos diferentes tipos de preguntas Preguntas existenciales ¿Por qué estoy aquí? Preguntas acerca del sufrimiento ¿Por qué a mí? Preguntas acerca del dolor que vemos alrededor de nosotros ¿Por qué sufre la gente buena? Pero llega un momento en el cual tenemos que aprender a confiar Solo confiar Porque muchas veces Dios no nos da una respuesta directa pero nos pide que confiemos en su amor que Él va a desarrollar toda la historia de este mundo para bien y al final creará cielos nuevos y tierra nueva No temas hoy confiar No temas abandonar tus dudas y dejarlas en las manos de un Creador universal Que Dios te bendiga al caminar este día Confía Cree porque Dios te ama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!